Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Suena Tremendo y hoy tenemos para ustedes la reseña de un auricular cerrado Over-ear, que es el Fostex THX00 Purple Heart Nada más ni nada menos Un auricular que es una colaboración de Masdrop con la firma japonesa Fostex Un auricular de alta gama, podemos decir, por su precio Y la verdad que tiene bastantes cosas a favor Que se van a enterar dentro de esta review Y algunas pocas en contra, que también se las vamos a contar Primeramente le queremos agradecer otra vez a nuestro querido amigo Andrés, amigo del canal Que nos ha facilitado estos excelentes auriculares para que los testemos y hagamos una review Así que Andrés, un saludo y gracias nuevamente Bien, vamos a ver la calidad de construcción un poco más de cerca Vamos Bueno amigos, acá tenemos al Fostex más de cerca Como se puede apreciar seguramente en cámara Es un auricular de una calidad de construcción muy buena Una de las mejores que hemos tenido acá en Suena Tremendo La madera esta Purple Heart o Corazón Púrpura Realmente es preciosa, hermosa Tiene una especie de laqueado de muy buena calidad Que se lo nota muy resistente Inclusive a ciertas rayaduras Esta parte a la que sostiene la copa es metálica Toda esta parte es metálica La parte del cierre Escuchen Ese sonido es fantástico Realmente es un sistema que funciona perfectamente La Headband, la Vincha Es de bastante buena calidad No es demasiado gruesa Y de hecho uno cuando acá abajo Tiene estas dos costuras Sobresalen bastante Pero de alguna manera cuando uno lo tiene colocado No molesta demasiado No es que eso va a hacer algún tipo de presión Así que en ese aspecto La Vincha es relativamente cómoda Después en cuanto a las almohadillas Bueno, son masivas Son enormes como pueden ver Y algunos pelos ahí adentro Que seguramente son de Federico Porque yo estoy pelado Así que míos no son Son muy anchas Muy grandes La oreja entra cómodamente acá adentro Si bien el tamaño es enorme Pero digamos que el orificio donde va la oreja No es tan grande Pero igualmente no se siente incómodo Internamente es como Acá es como una especie de gamusa Y adentro no sé si se puede apreciar No sé si se puede apreciar Es como de un material Ahí se ve Como un cuero perforado Un simicuero perforado No estamos seguros si es cuero original o no Son más anchas atrás que adelante Como se puede ver ahí Ahí se puede apreciar Y aislan bastante bien Y son extremadamente cómodas Esto es como tener una nube en la cabeza Flotando y nunca van a sentir molestias O irritación o calor o nada Realmente son en ese aspecto fantásticas El cable no es removible Está fijo Lo cual esto no nos gusta para nada Un auricular de este precio No puede ser que no venga con cables removibles Si bien hoy por hoy Si lo compran nuevo Este modelo está Digamos que no es que está descontinuado Sino que hay una revisión La cual se llama TRX00 Que es el mismo auricular Mismo driver Mismo sonido Pero Que viene con cables removibles El cable no lo voy a estirar Porque bueno Como pueden ver Es muy largo Son aproximadamente 3 metros Que bueno Es un cable que sirve Tanto para uso de escritorio Les va a sobrar un montón Es incómodo Pero para aquellos que lo conecten Digamos A lo que sería Un cinto amplificador Y tienen el sillón un poco lejos Les va a venir muy bien De hecho Al ser un auricular muy fácil de mover Les va a venir muy bien Para esa circunstancia Con un cinto amplificador normal Van a correr este auricular A la perfección El plug es enteramente de metal De muy buena calidad Y muy pesado Y el splitter Acá o el divisor El cable Es de plástico Y tiene escrito la marca Fostex Lo único que tenemos Para criticarle En lo que es la construcción De este equipo Son estas partes La parte donde se une El medio arco Que aloja O que sostiene a la copa Con la vincha ¿Por qué? Porque esto está agarrado Con un tornillito O sea Toda la flexión Digamos La palanca Que se hace Cuando se abre Y se cierra el auricular Sobre todo cuando se abre Se ejerce sobre un tornillo Que es un tornillo Extremadamente finito Lo cual No da la sensación De que vaya a tener Una vida muy prolongada En fin Eso habría que consultarle a Andrés A ver si ha tenido algún problema Pero Es lo único que por ahí Tendríamos Como para Como para objetar O como para destacar De la cuestión de calidad de construcción Bueno Es un auricular Que en teoría Viene en tres tipos De versiones distintas Con tres tipos De maderas diferentes Recubriendo la copa Y esta versión La Purple Heart Lo que nos dicen En teoría Es que va a realzar Las frecuencias graves Y las frecuencias agudas Lo que nos va a dar una idea Del perfil de sonido Que nos va a presentar Este auricular Si, si Claramente Hacia qué tipo de escucha Está orientado Bueno Por lo que nosotros Hemos escuchado Pareciera ser Más que un B-shape El famoso Actualización en forma de B Es una U ¿No? Porque no están Tan retraídos En los medios Si, como vos bien decías Hace un rato Que Charlaón No es tan filoso Sí señor En ese aspecto Bueno El driver es un poco particular Según Fostex Están Los drivers Son biodinámicos Que están hechos Con materiales En parte Con materiales Naturales Que bueno Le dan características Particulares Con respecto a la rigidez Y la liviandad Que lo hacen Realmente tirar un sonido Que es impresionante Y qué más Ah Y son de 50 milímetros Eso es importante Son bastante grandes Bueno Y el precio Ronda los 450 dólares No de este Sino de la versión actual Con los cables removibles Que bueno Es digamos Para gente pudiente Pero los vale Compralos ya Empieza a comprar Corre Pueden encontrarlos usados Un poco más barato En ebay Tanto de la versión Con cable removible Como de esta versión Que estamos haciendo A la televisión En este instante Y bueno Si se fijan un poquito Las fotos Ven más o menos El estado Si está abusado O usado Y pueden conseguir Unos ciento y pico De dólares menos Sí Seguramente Siempre es un riesgo Pero cada quien lo asume Bien ¿Abrimos la puerta Del sonido Gonzalo? Pasamos primero Entonces con el Soundstage Imaging Bueno El Soundstage Para ser un auricular Cerrado Es bastante Amplio Bastante extenso La verdad que es una Una sorpresa Que no me la esperaba Justamente Porque es una sorpresa Pero suelen ser Más como claustrofóbicos Los auriculares cerrados Y este tiene Un ancho considerable Y bastante aire En el medio Aunque el Imaging No es su fuerte No es muy preciso En separar los instrumentos En capas O en la ubicación Precisa De los instrumentos Es algo difuso Digamos La cosa Pero No deja de ser aceptable Sí No es lo recomendado Como dicen ahora Para gaming Claro Y supuestamente Es muy útil El tema del Imaging Para el posicionamiento De cosas Y todo eso Pero ninguno de los dos Es gamer Así que No sabríamos decirles Solíamos serlo Somos retro Somos retro Super Metroid Y cosas de esas En fin Continuamos amigos Con lo que es El amigo general Sí Las frecuencias graves Que les entraron Por esa puerta También Bueno Como nosotros Ya les habíamos comentado En principio Debido Entre otros factores Al tipo de madera Que utilizaron Esta Parpehart Que no sé si lo mencionamos Pero según acusa Fostex Es una de las maderas Más densas del mundo Por lo que Tiene un tipo de resonancia Muy especial Los graves De este auricular Son impresionantes Son los mejores graves Que yo he escuchado Tanto en auriculares Soverear Abiertos Cerrados In-ear Monitores Como quieras Lo mejor Y esa Esa ecualización U-shape Hace que se destaquen Que resalten Pero Están tan bien logrados Que nunca Te van a A ver No van a invadir Las frecuencias medias Si en algún momento Van a protagonizar Porque hay un tipo de música Que tiene mucho grave Y que realmente se destaca Pero se destaca De una forma tan fantástica Que Se convierte casi En una droga La Se convierte Es una droga Estos auriculares son droga Los podría Moler y aspirarlos Casi Pero Son fantásticos Sobre todo Pero la música Que tiene mucho grave Si, si Es un grave presente Con cuerpo No es ese grave Fino Como que dicen De una nota Sino que es Un grave gordo Redondeado Presente Pero no Ultra invasivo Digamos Y ofrece detalle En todo el espectro De lo que son los graves Sobre todo Los sub graves Si Los sub graves Son fabulosos Donde brillan Fabulosos Bien Y pasando a los medios Como podemos Prever En la En el perfil De sonido Están retraídos Pero Igualmente Es un medio Que tiene mucha resolución Mucha detalle Y No son esos medios Finos tampoco A mi lo que me más molesta De los medios Es cuando las voces Son muy finas Están Sin cuerpo Si Sin cuerpo Un poco definidos Acá Las guitarras eléctricas Como suenan acá Si bien están retraídos Tienen resolución Y presencia Nunca sentimos Que están Ausentes Los medios Están Escuchamos todo Pero más atrás Un poquitín retraído Pero Siempre obviamente Dependiendo del tipo de música Que escuchen ¿No? Y vamos a los agudos Si Los agudos Son Hiperresolutivos Claros Suaves No es punzante jamás No es sibilante Es un Es un Agudo champagne Digamos ¿No? Es Bajos droga Agudo champagne Bajos droga Agudo champagne Así te lo firmo Mira Es más No sé si así le ponemos De título al libro Realmente A mí los agudos Me encantaron En cualquier tipo de género Ya sea Desde jazz Hasta música electrónica O rock Inclusive He escuchado mucho Ya les voy a contar un poquitito Qué cosas Con qué cosas Los he probado Pero inclusive Rock pesado Rock De mucha saturación De mucha congestión De ruido Siempre Siempre Resolutivo Siempre Impecable El agudo No satura No satura Nunca pierde su suavidad Fabuloso El agudo A mí me encantó Para cualquier género Para cualquier género Y tiene Un decaimiento También De los sonidos Que son Muy naturales Muy naturales Realmente Un 9 sobre 10 Casi Y no le doy 10 Porque escuchamos Los Heifers Irmán Sundara Pero Están ahí cerquita No están muy lejos Otro departamento Que quizás Se estén preguntando Sobre todo Con unos auriculares De tan alto precio Es la amplificación ¿Qué pasa con eso? Bueno Tenemos una grata sorpresa Que es que Tienen 24 ohms De sensibilidad Sí Son de 25 ohms Y 94 decibelios Y 94 decibelios Los pueden mover Prácticamente Con un teléfono Sí Va a funcionar ¿No? Van a necesitar Un adaptador Porque la ficha Termina en 6.3 Sí En la calidad De construcción Pero bueno Con un teléfono O con su amplificador Integrado De living Digamos No necesitan Más que eso Para moverlo Sí Y además Ahora que estuvimos Hablando del sonido Y ya que vos mencionas El tema del amplificador De living Normalmente Los amplificadores Por ejemplo Que es un Yamaha Un Marantz Los amplificadores ¿No? El que se conoce Como sinto amplificador O amplificador integrado Que tienen salida De auriculares Si bien no es una salida De auricular high-end ¿Qué pasa? Estos auriculares Son bastante permisivos En lo que son Las grabaciones De no muy buena calidad No son botones No es un auricular Alcahuete Que como algunos otros Que enseguida se nota Cuando una Como por ejemplo La línea De 700 de AKG Que enseguida se nota Cuando algo no está bien grabado Esto es muy permisivo Pero nunca pierde detalle Y en fuentes Que no son del todo impecables Como puede ser La de un amplificador Esto está fantástico Y además Tengan en cuenta Que tiene un cable Quilométrico Que les viene bárbaro Para enchufarlo En el amplificador Con el control remoto Y se sientan en el sillón Así con las manos atrás Y están bárbaros Cómodos Y a disfrutar de la música Seguro Seguro Soltó un auricular Tan cómodo como este Además Se quedan dormidos Con estos puestos No porque sean aburridos Sino por lo cómodos que son Y bueno Como conclusión O recomendaciones Les vamos a decir Como es Que géneros Van muy bien Estos auriculares Y casi Casi que yo me lo compraría Con exclusividad Para esos géneros Mira lo que te digo Empieza por lo que Bueno Como les decía Gonzalo El jazz suena muy bien El rock El rock pesado El rock mal grabado El rock de los 60's De los 70's Que quizás es Es mi rock preferido Con esto Les da un sonido Ya que decimos Permisivo Y lleno de vida Es un auricular cerrado Lo cual le quita Algo de Naturalidad Entre comillas Pero como les decía El soundstage Es muy amplio Y para escuchar En su casa Sin molestar A su pareja O a sus hijos O al vecino Puede ir Bárbaro Bárbaro Totalmente de acuerdo Si Lo que discrepo Un poco Con el A mi percepción El soundstage No es tan amplio Yo no lo sentí Tan amplio Lo sentí Normal Nada más Un poco más allá De lo que sería Por ejemplo La línea 600 De Sennheiser Que es más bien Cerrado Estos Están un poquitito más Pero No lo sentí Demasiado amplio Si tenemos en cuenta Que son cerrados Si Se puede decir Que es un soundstage Amplio Dentro de lo que es La categoría de auriculares Cerrado Eso seguramente Ahí comparto Les quiero comentar Un poquito Más rápidamente Cuáles son las cosas Que yo escuché Y Algo que también es importante Les menciono antes Les gusta la pimienta Un montón Yo anoté acá Mientras iba escuchando Les gusta la zona roja Del tacómetro Esto en cuanto más volumen Le da Mejor suena Más cómodo se siente Más Exacto El auricular Mejor suena Más cómodo se siente Y más despliega Todas sus características Se amplía el sonido Los graves Se hacen más intensos Con más cuerpo La música cobra más vida Tiene más dinamismo Es un auricular Que a más decibelios Más rinde Así que en ese aspecto Al que le gusta Darle caño Estos son ideales Y bueno La música electrónica Simplemente voy a decir esto Yo redescubrí La música electrónica A mí me gusta mucho Todo tipo de electrónica Desde cosas más clásicas Como los Chemical Brothers Daft Punk Cassius Y ese tipo de cosas A cosas más recientes No sé Diabner Sue En fin Paul y Fritz Kalkbrenner Y entre un montón de cosas más Ahora no recuerdo todas Pero Redescubrí la electrónica Por completo Esto tiene como un password Este auricular Que hace que Se active algo Que yo no había escuchado Nunca en la música electrónica No sé si me explico Si puedo ser claro Pero Sonidos nuevos Cosas nuevas Y es como que Esta configuración Es la ideal El auricular Cerrado Con este perfil de sonido Es la configuración ideal Para escuchar ese tipo de música Así que si les gusta La electrónica Gente Cómprenselo Y después Agradezcanme los comentarios Por favor Porque no se van a arrepentir Ahora en cuanto al rock Que yo les decía Que habíamos Habíamos escuchado cosas Un poquitito pesadas Para Como para darles una idea De que tan resolutivo Pueden llegar a ser Guns N' Roses Tranqui Pantera Tremendo Liner Skinner Los Ramones Arctic Monkeys Los Strokes Rage and the Machine Stone Temple Pilots Judas Priest White Stripes Slipknot Con Slipknot Suenan increíble Puse Before I Forget Y casi me muero Y Acá no te Y con Slayer Yo siempre cuando Digo bueno Este auricular Se la aguanta O quiero ver Si realmente se la aguanta Pongo Raining Blood Slayer Y le doy caño Tremendo Casi Casi me arranca el cerebro No se puede creer Los resolutivos que son Sobre todo Cuando la cosa se pone Densa Se pone congestionada Fantástico en ese aspecto Bueno Algo de Iron Maiden También Y acá escribí la palabra Droga Bien grande No sé por qué Pero bueno La escribí Por algo debe ser Eso fue lo que me inspiraron Estos auriculares Bueno Vamos a cortar el video acá Porque el señor Gonzalo Se lo va a terminar comprando Y después Tiene que andar pidiendo Plata prestada Estoy cerca Tengo que andar vendiendo cosas Ese tipo de cosas Tengo que terminar vendiendo el auto Para comprarme auriculares Así que bueno Escucharon este auricular Escucharon las otras versiones Con las otras maderas distintas Que experiencia tienen Déjenlo en los comentarios Por favor No lo hemos comparado Con otros auriculares Desde allá Les decimos Porque el cerrado Que teníamos como diferencia Como referencia Perdón Era el audio técnica M50X Y le pasa el trapo Ida y vuelta Si Es otro nivel totalmente Así que no Ni vale la pena La comparación No, no Son dos cosas Completamente distintas Es comparar un Fiat Con un Audi No tiene nada que ver Una cosa con otra Seguro Así que bueno Comenten por favor Que les pareció el video Suscríbanse Si no están suscritos Con que otro Género musical Lo han disfrutado Además de con la electrónica O el rock clásico Nos interesa saber Todo eso nosotros Y a la gente que ve este video También Si, si Aporten a la comunidad Gente Que se va construyendo Se va siendo cada vez más grande Son muy bienvenidos ¿Eso es todo? Si Fantástico Gente Muchas gracias Y hasta la próxima